Señor, Juliacán, que chulada, para que encuentres la felicidad, voy a salir de tu vida, en esta carta encontrarás el duro subverso que es de esta vida, para que encuentres la felicidad, en esta carta que vengo para brindarles mi canto, en la tierra de mi par, y la que yo quiero tanto. Cantando sus éxitos como el Zacatecano, con mariachi, miedo, chaparrita de mi vida, albur de amor, y presentando a su hija Ángela, Pepe Aguilar actuó la noche del 22 de mayo en el XXIII Festival Internacional Universitario de la Cultura. ¡Gracias! 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 Teniendo como escenario el estadio universitario, el cantante, compositor y músico mexicano, por espacio de casi dos horas fue interpretando su amplio repertorio musical, ganando los aplausos y ovación de las miles de personas que se dieron cita esta noche, dejándoles siempre el mensaje de vivir a cabalidad, con valores y respeto a la familia. No pasó mucho tiempo luego de que iniciara el espectáculo Ángela, la hija más pequeña de Pepe Aguilar, se uniera a su padre en el escenario para cantar De Mi, Enamórate y La Llorona, para después sorprender al público cantando Como Su Padre, Tu Sangre en Mi Cuerpo y Prometiste. Este concierto promovido por la Máxima Casa de Estudios se convirtió en una valiosa reunión familiar, donde el gran Pepe Aguilar dejó de manifiesto el porqué es de los más reconocidos a nivel nacional e internacional por su legado musical. Los asistentes se prendieron aún más cuando en el escenario apareció Pepe Aguilar acompañado por la banda Azul Tequila, interpretando El Toro Viejo, Un Puño de Tierra y Son, las dos de la mañana, despidiéndose así de su público que corrió cada una de sus canciones. Un concierto de lujo, de primera. Un concierto de lujo, de primera, signo, concierto mexicano. Muchas felicidades. Me pareció muy bien y muy acertado, porque es una forma de que los universitarios, una vez más, hagan presente la forma de ser alegres, pues dar a conocer la vida y obra que se vive en la universidad. Estamos muy contentos, todo el pueblo de Culiacán, estar compartiendo y departiendo estos momentos tan emotivos con música mexicana. Yo le doy las muchas gracias por esta diversión y que la gente que a veces no tenemos para comprar boletos para ver a... Este tipo de eventos para mí fue un regalo hermoso. Le damos las gracias a los de la guasa, no sé cómo se llama el director, pero le damos las mil y humildes gracias, dígale. De consuelo, póntale a un galito que nos haya traído estas cosas tan hermosas. Muy bonito todo, excelente, excelente. Un evento muy emocionante, muy padre, la hija, él, todo estuvo súper padre. Yo nunca lo había visto, pero vuelvo a regresar al Palenque, a donde sea. Y muy bien organizado todo, bien padre. Muy bonito todo, muy bonito. Realmente voy a agradecer a la universidad, porque sin ellos no se llevaría a cabo por muchas personas de bajos recursos, que vienen a disfrutar del concierto absolutamente gratis. Y aquí agradecerles desde el lector hasta el director de Artes y Cultura que el concierto excelente lo recomendamos y esperemos que para el próximo año se presente aquí de nuevo. Muchas gracias. ¡Gracias! Universidad Autónoma de Sinaloa